Existe confusión entre la ciudadanía. ¿Qué le toca a la Secretaría de Seguridad Pública y qué le toca ahora a la Fiscalía? Porque a veces esa confusión, hasta le voy a llamar ignorancia, provoca que hagamos juicios cerrados respecto al ámbito de competencia de unos y otros. Corresponde a la investigación y a la persecución, la investigación y la persecución de los delitos. Investigación y persecución de los delitos. Corresponde a la Fiscalía del Estado a través del Ministerio Público. Corresponde al Poder Judicial la Administración de Justicia determinar si los elementos que presenta la Fiscalía son suficientes para que se configure un delito. Para eso se necesita preparación, pero primero tener muy claros cuáles son los ámbitos de acción de unos y otros. Esto lo platicamos con el fiscal del Estado, Adrián López Solís. Digamos, comprensión del fenómeno, hay tramos de responsabilidad. La prevención es uno, que realizan fundamentalmente las áreas de seguridad pública federales, estatales y municipales y la función de la investigación y persecución del delito es otra y esa es la que realizan, las que realizamos las fiscalías a través de la institución del Ministerio Público y sus auxiliares, que son los policías de investigación y los peritos. La función de administrar justicia, esa ya le corresponde al Poder Judicial, tanto federal como de los estados. Luego entonces, nosotros actuamos no en prevención del delito, no en administración de justicia. Nosotros actuamos a partir de la noticia criminal, a partir de la denuncia o la querella o del acto que nos permite tener conocimiento de un hecho con apariencia de delito y a partir de ahí estamos obligados a integrar una carpeta de investigación, determinar con los actos idóneos y actos pertinentes cuáles son los aspectos de la conducta señalada para quien haya participado en ese hecho correspondan a una determinada descripción del delito, los que señala el Código Penal del Estado y cumpliendo siempre con los artículos de procedimiento que señala el Código Nacional de Procedimientos Penales. Cuando nosotros ya tenemos una carpeta de investigación integrada, es decir, que ya se desarrollaron todos los actos de investigación, que se recabaron los documentos, que se obtuvo la información que, es decir, tenemos datos de prueba, podemos tener formas de determinación de esa carpeta. La forma idónea, digamos, desde mi punto de vista, porque va al fondo y cumple con el objeto de nuestra función principal, es que judicialicemos por un medio de conducción, llevemos el expediente al juzgado competente y que un juez determine, sea con detenido, si hay una detención legal que cumpla con los requisitos de la Constitución y de la ley, o nos otorgue un mandamiento de captura, sea orden de aprehensión o orden de comparecencia para iniciar la causa penal. Gracias por ver el video.